En esta oportunidad vamos a estar trabajando de que hoy puedan iniciar algún diseño potencial posible para sus propios talleres ahora en septiembre y vamos a hacer como hincapié en pensar que los espacios que tenemos de trabajo son como limitados, pero pensar al límite del tiempo como un límite habilitante. Es decir, bueno, tenemos algunas restricciones, eso nos permitiría poder trabajar como dos dimensiones. Hoy vamos a hacer hincapié un poco en la creatividad de poder entrenarla y otro pedacito de decir, bueno, ese estudiante secundario que nos va a venir a visitar, lo cual nos enorgullece también por el tiempo que se viene sosteniendo Yupa y por el compromiso de los profes que hoy ya están entrando ahora al aula para este taller, pensar, bueno, cómo le damos un lugar un poco activo, protagonista, participativo al estudiante en ese taller en donde él no sea solamente un mero receptor de información. Así que vamos a estar trabajando entre todos qué diseño propiamente de actividades podemos hacer y que hoy se lleven ya algunos bosquejos que les permitan terminar de trabajarlos en los equipos de cada facultad y de cada carrera. ¿Y cuáles son algunas de las estrategias que se podrían incluir en estos diseños que permitan un mejor y mayor acercamiento con los chicos? La idea por ahí, estamos trabajando y trajimos una serie de dispositivos, que nosotros decimos dispositivos por lo técnico, pero son cosas que uno tiene en el espacio del trabajo, en la oficina, en el espacio del hogar. A modo de ejemplo, un shenga, un juego que todos podemos tener o que hasta uno puede armar, etcétera, que sea un dispositivo que diga, bueno, vamos a distribuir la palabra, que en vez que sea el profil que inicia la charla y marca de qué vamos a hablar, en qué orden lo vamos a hacer, etcétera, decir, bueno, hacemos un juego en donde vamos hablando de lo que el estudiante va eligiendo, sí, construyendo, entre lo que el estudiante quiere saber y lo que nosotros entendemos también, es prioritario que ellos se lleven de información. En ese sentido, por ahí, poner el acento en utilizar recursos por ahí de la oficina, un globo, fósforo y demás.